Diario de México, edición USA, presenta Isabela, muy buenas noches, te saluda Rubén Rivero, desde Diario de México, edición Estados Unidos. Esta noche vamos a platicar sobre el caso del mexicano Humberto Leal, a quien le aplicarán la pena capital en el estado de Texas. Pero antes, me gustaría comentarte el caso de una mujer que será exonerada del asesinato de su hija. Cassie Anthony será exonerada de la acusación de muerte de su hija y será puesta en libertad el próximo 13 de julio. Anthony, de 25 años, fue condenada a cuatro años de presión y al pago de una multa de $4,000, luego de ser encontrada culpable de cuatro cargos por mentir a las autoridades. Sin embargo, el magistrado le otorgó crédito por los tres años que la joven ha permanecido encarcelada desde octubre del año 2008, cuando se le acusó por el asesinato de su hija Callie Anthony, de dos años. Luego de hacer los cálculos legales y teniendo en cuenta el tiempo que permaneció en prisión y su buen comportamiento, la corte le permitió la pronta libertad. En octubre del año 2008, un gran jurado acusó a la joven por el asesinato en primer grado de su hija Callie Mary, quien fue vista por última vez el 16 de junio, aunque la familia la reportó desaparecida 31 días después, en un caso que acaparó desde entonces la atención de la opinión pública. Los restos de la menor fueron encontrados en una bolsa, a unos 800 metros de la casa de los abuelos de Cali, esto en un área buscosa en diciembre de ese año. Las autoridades fueron alertadas luego de que la madre de Cassie llamó a la línea de emergencias indicando que la cajuela del automóvil de su hija desprendía el olor característico de restos humanos en descomposición. Durante el juicio, la defensa indicó que la niña se ahogó en la alberca de la casa de los abuelos, pero evidencias forenses indicaban que la menor fue dormida con cloroformo y amordazada con cinta adhesiva. Anthony enfrentaba la pena de muerte, sin embargo fue exonerada de los cargos de homicidio en primer grado, abuso infantil y homicidio imprudencial, esto por un jurado que argumentó duda razonable y falta de pruebas para declararla culpable. Sin embargo, no es el caso del mexicano Humberto Leal, a quien se le aplicará la pena de muerte este día. Luego de múltiples intentos de muchos países incluso para aplazar la pena de muerte contra el mexicano, el Consejo de Perdones de Texas rechazó la petición de Leán para posponer la ejecución durante 180 días. Luego de la decisión en el mismo sentido de la Corte de Apelaciones Criminales del Estado, con el argumento de que el gobernador de Texas, Rick Perry, podría decretar un aplazamiento de 30 días. Desafortunadamente, la Suprema Corte era la última esperanza de Leal. Uno de los jueces de ese órgano expresó que sería injusto no permitirle a un ciudadano extranjero la revisión de su caso, una vez que el Congreso abordara el asunto. El aplazamiento tenía el apoyo del Procurador General de Estados Unidos. Sin embargo, pues la ejecución del mexicano será y se aplicará este día. Sorprende desde luego por qué en estos casos no se aplica la ley y se respeta, como lo establece la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la postergación de este pena de muerte y revisarse su caso. Dos casos paradójicos, pero la triste realidad en Estados Unidos. Isabela, muy buenas noches. Se despide de ti Rubén Rivero, desde Diario de México, edición Estados Unidos. Diario de México, edición USA, presentó.